Oye, ¿de quién los charcos? El papi No Brinquen en los charcos Aprovechen que el agua está limpia en ese charco No importa que se mojen, mojense Llegamos a la casa y nos cambiamos de ropa Para eso traemos rutas de lluvia ¡Suscríbete al canal! Mira, parecemos un grande pie Un pie grande Es una Arrasbaladilla Vente, Luca, súbete a la arrasbaladilla Ven Yo quiero subirme ¿Acá? No, yo quiero subirme ¿A dónde? Acá Ay 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 Y voy ¡Listos! ¡Ay! ¡Los popis y no se hagan! Si lo echas para arriba ¿Dónde te cae Camila? ¡Miren! ¿Puedes hacer un pasillo? ¿Un pasillo? ¡Uh! ¡Qué bonito! Se pintan rayas, ¿ya viste? Ajá Hace un círculo, Luca, en la nieve con tu dedo ¿Puedes tener esto para mí? Claro Dicen, yo hago esto ¿Qué vas a pintar tú con mi bebé? ¡Qué chido, chido! ¿Qué pasó? ¿Se te congelaron las manos, Luca? ¿Te pongo los guantes? ¡Ya! 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 ¡Ya!